Muy buenas hijos de Brawl, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre filtraciones, por fin otra filtración sobre el nuevo Brawler Sprout in-game para que no lo sepáis, llevo subiendo muchos vídeos de filtraciones sobre todo de Sprout y de las skins pero esta vez vamos a verlo in-game jugando o sea, no en la cupa de entrenamiento, jugando contra bots y también os diré las dos habilidades que tiene, las dos star power que tiene esto se ha filtrado por Twitter, otra vez lo vi de casualidad y bueno, pues voy a dejar en la descripción voy a dejar a la persona que me ha dejado subir esto al canal porque le he preguntado y me ha dicho que sí, que no hay problema así que nada, os dejo con el vídeo y os explico ahora brevemente cuáles son los dos star power que va a tener ¡Suscríbete! 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 La primera de las habilidades que vamos a tener con Sprout va a ser grano de escarcha las bombas que no caen a los enemigos explotan cubriendo un mayor rango como habéis visto en el gameplay es la habilidad que tiene deja un gran... un... un rango super grande de la... de la bomba y aparte tiene una peculiaridad que la bomba esa puede rebotar en la... en la... en los muros, o sea, eh va a cambiar totalmente el juego y la otra habilidad es fotosíntesis activa un escudo protegiéndolo de todos los ataques mientras está en los arbustos no sé si va a ser un escudo en plan inmortal que lo dudo pero sí que posiblemente que te cubra un 50% o un 60% y con eso tener al trío de plantas con escudo rosa con escudo sprout con escudo dentro de los arbustos y Bea con escudo cuando tiene la habilidad de... de... no me acuerdo como se llama miel no sé qué no me acuerdo la verdad pero bueno para lo que muchos preguntan qué tipo de... de brawler va a ser si va a ser super especial del camino de trofeo legendario siento deciros a todos que va a ser mítico como veis en la pantalla uno de los filtradores lo ha dicho que va a ser mítico ya no es que están cogiendo la imagen de Tara para utilizarla sino que va a ser mítico así que todo empezado a rascaja porque va a ser muy difícil conseguirlo yo incluso estoy dudando con todas las cajas que tengo estoy dudando si me voy a tocar o no ¿y cuándo va a salir? pues va a salir a mitad de abril se supone yo espero que antes porque no me gustaría que saliese a mitad de abril porque después se juntas con la de mayo porque sabemos que en mayo hay una actualización pero bueno otra cosa que quería deciros es la habilidad o sea la super que tiene Sprout que va a ser una chetada la habilidad crea muros crea muros o sea imaginaros por un momento que estáis en Brawl Ball y de repente lanzáis la ulti a la portería justo cuando van a tirar el balón porque crea muros pero después se destrozan ¿vale? la lanzáis a la portería la portería está cubierta por un muro no pueden marcar y tenéis como pues yo que sé a lo mejor son 10 segundos no sé cuánto dura exactamente la ulti pero son 10 segundos que tenéis de ventaja para atacar al enemigo problema que si por ejemplo muere un compañero no va a poder salir de la portería al no ser que tenga un Thrower y pueda atacar o sea Mr. P pero si muere y no es un Thrower está jodido la verdad no os voy a engañar y nada hasta aquí se queda el vídeo no quiero hacerlo mucho más largo porque tampoco tengo mucha más filtración sobre Sprout pero vaya espero que os haya gustado que le deis like que os suscribáis que comentéis que compartáis y que agradezco mil el apoyo que está teniendo el canal ya somos unos 78 más o menos así que yo me alegro un montón y nada se ve bueno adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!